Que si el llano desaparece, desaparece una identidad cultural de nación. Porque el llanero solamente se encuentra o en nuestro país o en los llanos venezolanos. El futuro de los armadillos depende de que se mantenga la cultura llanera. Y claro que el día es buen amigo, aquí lo estaré esperando. El fin del conflicto armado en Colombia deja al descubierto el gran potencial en biodiversidad de muchos territorios inexplorados. Científicos e investigadores descubren nuevas especies para la ciencia. Este es realmente un momento para redescubrir nuestro país. Soy Antonio Castañeda, arquitecto y fotógrafo. Durante muchos años recorrí gran parte del territorio colombiano en busca de imágenes memorables que mostraran la esencia de su cultura. Hoy emprendo un viaje para conocer una arquitectura aún más fantástica. Nuestra naturaleza. Esta travesía me trae al departamento del Casanare. Muchos acontecimientos y procesos que fueron determinantes para el desarrollo de la región llanera y la persistencia de sus pobladores, instalan al llanero como un amante de la libertad. Al galope de su caballo por la infinita llanura, que Lance en Ristre está dispuesto a defender lo que es suyo. La riqueza que llegó a Casanare con la explotación de los más importantes yacimientos de petróleo del país, Cusiana y Cupiagua, llamó la atención de grupos armados como las FARC y el ELN, que se trenzaron en una guerra a muerte por consolidar territorios. Uno de los animales que ha sido una víctima más de este conflicto armado es el cachicamo, o armadillo, que también ha enfrentado las duras consecuencias de la explotación petrolera de la región. Para conocer una de las especies más emblemáticas de armadillos, el armadillo gigante, visito el Bioparque Los Ocarros, un espacio de conservación simbólico de los llanos orientales. Los armadillos de la orinoquía colombiana, cada uno, cada especie tiene una adaptación particular y tienen, digamos, unos recursos alimenticios que le proporciona la sabana o la mata de monte particular. Como ustedes ven, las garras tan grandes es para, obviamente, romper los termiteros, que son estructuras muy fuertes hechas por las termitas, y este animalito, como usted ve, con esa adaptación de estas garras, cumple, digamos, esa función de dañar esos termiteros para poder acceder a las larvas de las termitas. Otra característica es que esas garras también le sirven para, obviamente, hacer sus madrigueras. Principalmente, la característica en común es la presencia de esa, entre comillas, coraza, que lo protege de sus depredadores. Cada una de esas diferencias que tienen y particularidades es porque comparten ambientes, pero también hacen un uso diferenciado de los recursos. Entonces, uno se especializa en comer termitas, el otro come un poco de termitas, pero también larvas de insectos, el otro come coleópteros, el otro, digamos, en el caso del armadillo gigante, puede desbaratar un termitero con sus garras. La senda las hace para llegar a su madriguera y para, de pronto, llegar a donde está el sitio de ellos osar, de buscar la lombriz, porque ellos se sostienen con lombrices. Lo que es esas cien patas, gusanos, sí, varios insectos también los comen. También comen unas pepitas, hay una pepita de huacharaco, la comen ciertas pepitas, la guayaba, la pepa que es como blandita, ellos la comen. Cada una de las especies tiene depredadores particulares, pero, digamos, el armadillo principalmente es depredado por carnívoros, como el jaguar, como el puma, como el perrito de monte, o el perrito cañero, que es erdos yontous, que son los principales depredadores de la especie, junto con algunas aves rapaces. El conflicto, digamos, en el departamento de Casanare ha sido histórico. Obviamente la guerra está mediada por un control del territorio, por los medios de producción, y los llanos orientales siempre ha sido esa nueva frontera agropecuaria. La productividad en términos de ganadería, la presencia de la inversión extranjera representada, obviamente, en el petróleo, y ahora con la agroindustria. Entonces ha sido un motor en términos del interés por, obviamente, tener acceso a los recursos o a las utilidades que generan estas actividades productivas. Y el conflicto armado es una expresión, pero no solamente está el conflicto armado, también está el conflicto que se da con la biodiversidad, porque se cambia muy rápidamente y muy drásticamente el paisaje, porque se genera infraestructura, porque se generan, digamos, elementos externos que presionan poblaciones silvestres locales. Entonces vemos la acelerada transformación que ha tenido la oriniquía. Recuerdo que fue un muchacho laborioso y campesino, ¿Por qué los armadillos hacen parte importante de la identidad llanera? Primero hay que entender un poco en qué consiste esa llaneridad, y yo creo que la llaneridad consiste en tener una relación muy marcada con este tipo de ecosistemas, con las sabanas, pero de una forma que la convierte en su hogar. Entonces si tú ves un llanero en una jornada de baquería, trabaja 12 horas al día en la sabana, detrás de sus animales, curándolos, rodeándolos, llevando a los corrales, organizando su bato, y en ese trabajo cotidiano en su casa, en su hogar, en su gran oficina, comparte gran parte del tiempo, de su tiempo, no solamente del día, sino de su vida, con estas emblemáticas especies. No solamente es visto como un elemento de su gastronomía, sino también de su cultura. Entonces hay coplas, hay cantos, y además de eso se vuelve también un amigo más, que hay que cuidar y que hay que proteger. Entonces uno ve que, de una u otra forma, la ganadería tradicional permite que estos ecosistemas se preserven y que especies como los armadillos estén en la sabana. La relación de la naturaleza con la música, pues son los sonidos, el amor también hacia los mamíferos, los chibiros, los cachicamitos, la infinidad de cosas. El llanero los toma como, en muchas canciones o letras de canciones, como historias y leyendas en las cuales ellos participan bailando o echando coplas. Para el amor del llanero hacia la fauna, que en algún momento fue su forma de subsistir, es muy querido. El llanero quiere mucho a los animales hoy en día, y afortunadamente se ha crecido ese amor por la naturaleza. Y ya los hemos empezado a incluir mucho más dentro del folclore y la cultura nuestra, de leyendas y canciones. ...para empadar tetos merecidos, escuchaba al sambo viejo gritando con un chasquero. Ustedes comprenderán, señores, que a mí no me faltó el brío. Lo que pasa es que evitar es un refrán conocido, porque es muy malo pagar lo que uno ya comía. Federico, el armadillo, además de tener una relación con las vegas de los ríos, ¿está en capacidad de atravesar, por ejemplo, un río de nadar? Sí, Antonio, diferentes investigadores han podido establecer que, por ejemplo, las especies del género de Asipus, generalmente es el sabanerito que nosotros conocemos, o el nueve bandas, o mulita, o cachicamo, que le conocen en la región de los Llanos, son muy buenos nadadores, y de hecho ellos habitan en las sabanas inundables. Durante el periodo de fuertes lluvias, las sabanas inundan, y ellos transitan de un lado al otro del río, buscando refugio, o en términos de poderse reproducir. Es emocionante para uno como arquitecto encontrar un colega de la fauna. Concretamente, ¿qué es lo que hace el armadillo para que lo consideren el arquitecto de la naturaleza? Es un arquitecto porque así como nosotros tenemos complejos habitacionales en nuestras ciudades, edificios, etc., conjuntos, ellos son los constructores de esas galerías en las que habitan muchos mamíferos, y también a su vez no solamente habitan especies como la lapa, el picure, el saíno, el pecarí, sino que a su vez permite la oxigenación y la hidratación y generar, digamos, otros elementos al suelo, al igual que aumentar la fertilidad del bosque o de las sabanas como tal. Entonces, esas galerías, al ser constructor, al ser fosorial, al utilizar esa estrategia para poder huir de los depredadores, presta una funcionalidad ecosistémica fundamental para el mantenimiento de las sabanas y el bosque de galería. ¿Esos conductos de agua en los que se convierten las madrigueras están cumpliendo también una función de recuperación y regeneración de la misma tierra? Sí, señor. Lo que hace, digamos, es que hay fuertes periodos de verano. Todos conocemos las túneles o los complejos, las madrigueras que las especies, que las diferentes especies de armadillos construyen. Son un hábitat fundamental, no solamente para otras especies como lo hablábamos anteriormente, sino para mantener la salud del suelo. Son especies únicas, ¿no? Recordemos que la Orinoquía colombiana alberga cinco de las 21 especies de armadillos que hay en Sudamérica. Que es el armadillo grande, el ocarro, el espuelón, el armadillo normal, que tiene por ahí como unas 10 libras. Hay otro que es como negrito, que le llaman el armadillo sabanero, que es pequeño. Y el coletrapo, que tiene la colita, que no tiene cosca, entonces le llaman coletrapo, armadillo rocón. Esas son los... hay cinco especies. Toda esta complejidad, esta diversidad de vida que vemos, gran parte se la debemos a estas especies que mantienen y trabajan las 24 horas del día para poder mantener esta complejidad, ¿no? Es redes que tú las ves. De los armadillos presentes en los llanos de Colombia, cuatro especies se encuentran en la categoría de preocupación menor y una especie, el ocarro, en estado vulnerable. Bajo este panorama, ¿cuáles son las alternativas que tenemos como sociedad para proteger a esta especie insignia de la identidad llanera? Nosotros acá en el Bioparque de los Ocarros tenemos tres especies de armadillos, tenemos el coletrapo, tenemos el armadillo nueve bandas y tenemos el armadillo gigante o uocarro, que es al que le demos el nombre del bioparque, que es Bioparque de los Ocarros. El bioparque tiene la labor de resguardar animales de la orinoquía, la principal función es la educación hacia las personas, también tiene otros objetivos como el de recreación para la familia y también de investigación. Todo va en pro de la conservación de la fauna de la orinoquía. El bioparque como institución cumpliendo, digamos, una función rehabilitando a estos animales del tráfico ilegal, son víctimas del tráfico ilegal de fauna para consumo de su carne. ¿Y con la perspectiva de reubicarlos otra vez en su ambiente natural? Generalmente algunos individuos sí se pueden reubicar, otros debido a las condiciones de impronta que se dan en las viviendas y otros hacen que estos animales no puedan retornar a la vida silvestre porque ya perdieron sus capacidades innatas y naturales para poder vivir en este medio. El armadillo es un animal muy noble. El llanero lo consumió mucho, mucho. En las tardes cuando llegaba del trabajo era costumbre salir con perros a la sabana a cazar los armadillos. Se llamaba cachicamear. Yo también los comía así, de esa forma, yo los buscaba con perros o con escopeta. Así los encontraba y con perros pues ellos se encuevan y uno entonces va y los escarba y los saca. Entonces así los coge uno o con escopeta, de noche los espera uno y en las sendas que ellos hacen, entonces uno los espera y uno los oye cuando suazo, suazo, van caminando y los alombra uno y los mata. Así era que se hacía. Por eso ahorita no se está haciendo eso. Ya no se casa. La música la que inspiró a Florentino. Acorde le das al arpa gol. Aquí en la Reserva Natural de la Aurora, con el crecimiento de los pumas y los jaguares, las poblaciones muy seguramente se han ido mermando, porque el cachicamito es un animal que gusta mucho en la sazón de fronte de los pumas. Los encontramos con mucho más frecuencia antes, creo que ahora está la población más equilibrada. La estrategia de manejo se ha consolidado el plan de conservación de armadillos de los llanos orientales, que se conformó en una alianza. Otro escenario de esas líneas estratégicas es el manejo de los predios amigos de los armadillos. Ahí se han hecho procesos interesantes con los fincarios para poder identificar las áreas con presencia de las especies de armadillos en esta región de los llanos orientales. Y otro, la tercera línea de acción, es la educación ambiental. La educación ambiental donde han participado 20.000 niños de instituciones educativas en estos dos departamentos, conociendo la biodiversidad de los armadillos y la fauna asociada a sus ecosistemas. Y por último, que es el último elemento que tenemos contemplado, es el manejo ex situ. ¿Qué significa el manejo ex situ? Cuando los armadillos son atropillados o son decomisados, núcleos de manejo locales, como los del Guafal, como el Bioparque Los Ocarros o como los CAP de las corporaciones, en este caso Corporinoquia, reciben estos armadillos que son víctimas o de la accidentalidad o del tráfico ilegal, los rehabilitan y posteriormente son liberados en los predios amigos de los armadillos. Básicamente ese es el programa, lo hemos desarrollado desde 2013, llevamos cuatro años y es un éxito en el sentido de que ha permitido, digamos, juntar los esfuerzos de conservación del sector productivo, las autoridades ambientales y las comunidades locales. El sueño mío está en que, digamos, este programa a lo largo del tiempo se mantenga y pueda, digamos, expandirse. La orinoquía colombiana es muy amplia, estos, digamos, modelos o motores de desarrollo están ingresando a un ritmo cada vez más acelerado y los esfuerzos de conservación necesitan obviamente replicarse en muchas regiones de la orinoquía, especialmente, por ejemplo, a Arauca, Bichada, con que el programa no ha tenido, digamos, un impacto tan fuerte con esfuerzos de conservación tan focalizados como si en Casanare y como si en el Meta. El personaje es un tigre de esos que ya quedan pocos. No sé de dónde saldría este animal tan hermoso que vive en la costa del Cravo, regiones del Orinoco, en el alto palmarito chico de la familia Londoño. La disminución en la intensidad del conflicto ha permitido que no solamente nacionales sino también extranjeros puedan admirar la belleza de un país porque la persona que no conoce lo que tiene, obviamente, no valora esto. Entonces, obviamente, cuando vemos la importancia de naves, la importancia de mamíferos, la belleza de su paisaje, valoramos nuestro territorio. Si no podemos acceder, si lo conocemos solamente a través de lo que nos dicen o en algunos casos fotografía, obviamente no vamos a valorar lo que tenemos como nación, no solamente en biodiversidad sino en riqueza cultural. Como lo hicimos nosotros, que por cierto, él ya había visto una lechuza de blanco, un león cazando chigüires, mucha babilla en los caños, venados en la sabana y marrano en esos bajos, garcitas de mil colores, los arucos y el tautaco, la cotera y la terana y el escondite del barco. La identidad llanera contiene tantos matices y colores como la región que la alberga. Afronta, al igual que muchos otros territorios de nuestro país, el miedo a desaparecer por los nuevos intereses de las generaciones más jóvenes que se alejan de tradiciones como caminar descalzos o interpretar, al caer la tarde, los cánticos y coplas que relatan la jornada que culmina. El cachicamo también lucha por mantener su posición en la cultura llanera como una especie que ha simbolizado toda la historia de la libertad, la lucha y el tesón que caracterizan al cazador. Podrían resolver el caso Germán Pombo, por ejemplo, Kiko y su hermano Gustavo, Felipe y el hombre Rafa ya sé que le dicen Pacho, a Berni también lo nombro a Jorge y a Carlos Mario, convídense al hombre Enrique para que... Que si el llano desaparece, desaparece una identidad cultural de nación, que es la cultura llanera, que es un patrimonio fundamental y único de Colombia porque el llanero solamente se encuentra o en nuestro país o en los llanos venezolanos. Y está netamente asociada a la sabana, al morichal, al bosque de galería o a la mata de monte que ellos llaman y a los armadillos. Entonces el futuro de los armadillos depende de que se mantenga la cultura llanera. Así se nos va la vida con el pasar de los años como se nos fue Bayona, un gran amigo y hermano. Te pido que desde el cielo defiendas al tigre guapo para que unamos las fuerzas y así continuar cuidando la fauna de mi llanura, la cultura del baquiano. Yo sé que eso no es muy fácil pero existen los milagros como el de mirar al tigre y al hombre en un aprendón de manos. ¡Gracias! Espino de la sabana que va adornando el paisaje Eres igual que el amor que solo dejas pesares Espino de la sabana que va adornando el paisaje Eres igual que el amor que solo dejas pesares El camino es nuestra vida y el amor tu flor amable Tus ojos hermosos son Y tu cuerpo inconsciente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!